Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En medio de una implacable purga que ha sacudido los cimientos del Poder Judicial nicaragüense, los números hablan por sí solos. Más de 1.100 personas han sido abruptamente despedidas desde que comenzó esta campaña en octubre de 2023. La vicepresidenta Rosario Murillo, mano derecha del régimen, ha dirigido esta ofensiva que ha dejado en la incertidumbre a empleados de todos los niveles jerárquicos. Los despidos, realizados de manera arbitraria y sin justificación alguna, han sembrado un clima de temor entre los trabajadores judiciales. Hay terror de ser el próximo corrido, interrogado o encarcelado, confiesa uno de los afectados. Recientemente, a mediados de junio de 2024, la purga alcanzó nuevas alturas con la destitución de varios funcionarios administrativos clave en la Corte Suprema de Justicia. Ana, una de las empleadas despedidas en Managua, describe la situación como caótica. Los afectados son llamados repentinamente y escoltados fuera de sus lugares de trabajo sin oportunidad de defenderse ni de llevarse pertenencias personales. Esta ola de represión se intensificó tras el golpe policial contra la presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, en octubre pasado, marcando el inicio de una reorganización política interna sin precedentes. Desde noviembre de 2023, cuando los despidos superaban ya las 900 personas, hasta la fecha actual, más de 200 individuos adicionales han sido agregados a la lista de víctimas de esta implacable depuración. La falta de procedimientos legales adecuados ha sido denunciada por diversos sectores, incluyendo exfuncionarios y abogados, quienes destacan la ausencia de respeto a las leyes de servicio civil y carrera judicial. La barrida en el poder judicial ordenada por la vicepresidenta y vocera del régimen Rosario Murillo continúa en toda Nicaragua. Desde finales de octubre de 2023 a junio de 2024 acumula más de 1.100 despidos a nivel nacional, según confirmaron a Confidencial Fuentes vinculadas a ese poder del Estado y un exfuncionario judicial. A mediados de junio destituyeron a varios servidores públicos de áreas administrativas de la Corte Suprema de Justicia. Una trabajadora del Poder Judicial aseguró a Confidencial que los despidieron de forma verbal y no les informan las razones. Los llaman y los sacan sin dejarles sacar nada de sus oficinas. En ese poder del Estado también continúan los interrogatorios contra varios trabajadores públicos. La purga en el Poder Judicial comenzó el 24 de octubre de 2023, con el golpe policial contra la presidenta de la Corte, Albaluz Ramos, desalojada de su oficina y enviada a su casa. Entre los despedidos hay magistrados, directores de áreas, jueces y secretarías de instancias centrales y locales y personal administrativo. En un movimiento que ha dejado boquiabiertos a muchos y que suena a una cruel ironía del destino, Nicaragua, pese a los atroces delitos cometidos por el gobierno criminal de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha recibido la presidencia protémpore del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, de manos de la jefa de Estado de Honduras, Xiomara Castro. Esta noticia, anunciada con la pomposidad habitual por la dictadora Rosario Murillo, pone en evidencia una alarmante contradicción en la política regional. Este fin de semana hemos recibido de manos de la presidenta, Xiomara Castro de Zelaya, la presidencia protémpore del SICA, y estamos ya haciendo llegar en primer lugar nuestro agradecimiento al pueblo y gobierno de la República Hermana de Honduras, declaró Murillo durante su rutinaria y manipuladora alocución en los medios oficialistas. Murillo informó que han enviado misivas a las naciones miembros del SICA para preparar la primera reunión, donde Nicaragua presentará sus líneas generales para la presidencia protémpore, con un tono hipócritamente inclusivo, subrayó que se haría una consulta amplia y democrática para recoger los criterios y la participación activa de todos los miembros sobre temas cruciales como la lucha contra la pobreza, la seguridad alimentaria y el cambio climático. Sin embargo, esta aparente apertura contrasta brutalmente con el régimen represivo que Ortega y Murillo imponen en su propio país. Este fue el acto de entrega de la presidencia protémpore del SICA. Xiomara Castro, mandataria de Honduras, hizo el traspaso a Denis Moncada, canciller de la ilegal pareja presidencial de Nicaragua. El régimen aseguró trabajar por la integración y el desarrollo, pero sus detractores lo señalan de iniciar un camino para instrumentalizar políticamente al organismo. Estamos haciendo llegar cartas para la primera reunión que esperamos pueda hacer esta semana, presentar, para en esa reunión presentar nuestra propuesta de líneas generales para la PPT SICA Nicaragua y consultar a los gobiernos hermanos sobre esas líneas y sobre otras que ellos, cada uno, desee incorporar. Una consulta amplia, como nos caracterizamos, una consulta democrática que nos permita contar con los criterios y la participación activa de todos en lo que son las prioridades de nuestros pueblos, la lucha contra la pobreza, la seguridad, la seguridad alimentaria, el cambio climático, la lucha frente a los desastres y calamidades y la protección, la seguridad, la seguridad, la seguridad que todos nuestros pueblos reclaman. Y luego todos los temas que son propios del SICA, la educación, la salud, la cultura, el deporte, todo lo que nos une. Desde el púlpito de la Iglesia Santa Ágata en Miami, Florida, el valiente padre Edwin Román, ahora exiliado en Estados Unidos, ofreció una encendida homilía que resonó en los corazones de los presentes, Haciendo referencia al Evangelio donde Jesús resucitó a una niña, el padre Román proclamó con fervor que, así como ese milagro ocurrió, también resucitarán los pueblos oprimidos por las despiadadas dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Miremos también una realidad, exhortó. Miremos junto a esta niña muerta a tantos jóvenes, hombres, mujeres y niños muertos. El imperio y la muerte se pasean sobre la tierra y, sobre todo, en aquellos países que están en guerra. El padre Román no se detuvo allí y arremetió con fuerza contra los males que aquejan a la humanidad, señalando cómo el imperio de la muerte se desplaza sin piedad por los rincones más desolados del mundo. Se pasea en países pobres como Haití, se pasea en Cuba, se pasea en la selva del Darién, se pasea en el río Bravo, se pasea en Nicaragua, clamó, subrayando que estos lugares están envueltos en una vorágine de violencia y desolación. En su poderoso discurso, destacó la trágica realidad de las guerras y dictaduras que, sin tregua, cobran la vida de innumerables víctimas inocentes. Su mensaje fue un llamado a la esperanza y a la resistencia, recordando a todos que la justicia y la libertad aún pueden renacer en medio de la oscuridad impuesta por los regímenes opresores. Desde el púlpito de la iglesia Santa Agatha en Miami, Florida, El padre Edwin Román, exiliado en Estados Unidos, hizo referencia al evangelio donde Jesús resucitó a una niña y dijo que, así como realizó este milagro, así resucitará a los pueblos oprimidos por dictaduras como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Miremos también una realidad. Miremos junto a esta niña muerta, a tantos jóvenes, hombres, mujeres y niños muertos. El imperio de la muerte se pasea sobre la tierra y, sobre todo, actualmente en aquellos países que están en guerra. El imperio de la muerte se pasea en países pobres como Haití, se pasea en Cuba, se pasea en la selva del Darién, se pasea en el río Bravo, se pasea en Nicaragua, se pasea en todo eso, ambiente de guerra, todo eso que causa la muerte. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.